La cómica de esta canción es que cuando salió, le dijeron al señor Masucci y a la alfania, esa canción jamás tendrá éxito, no la saqué, porque va a ser la muerte comercial de Willy Colombo, 45 años más tarde. Por la esquina del viejo barrio no vi pasar, con el tumbao que tienen los guapos al caminar, las manos siempre en los bolsillos de su gala, pa' que no sepan en cual de ellas lleva el pulgar, usa un sombrero de alabanza de medio lado, y zapatillas por si hay problemas, salir volar, lentes oscuros pa' que no sepa que está mirando, y un diente de oro que cuando ríe se le brilla mi amor, como a tres cuadras de aquella esquina, una mujer va recorriendo la acera entera, por quinta vez, lleno un saco a quien trae sed a un parago, para olvidar, que el día está flojo, y no hay clientes pa' trabajar, un carro pasa muy despacito por la avenida, no tiene vergas, pero todos sabemos que la policía, la gente está mojando, pero no apaga las manos siempre en tu gala, tira y sonríe, y el diente de oro vuelve a brillar, mientras camina, pasa la vista de esquina a esquina, no se ve un alma, que está desierta, toda la avenida, cuando de pronto, esa mujer sale de esa puerta, Pedro Navarra, aplita un puño dentro al cabal, mira para un lado, mira para el otro, y no ve a nadie, y una carrera, pero sin ruido, cruzaron ahí, mientras tanto, en la otra acera, van a vender, refunfuñando, pues no hay sorpresos con que comer, mientras camina, que el viejo abrigo, saca un revólver, esa mujer, iba a guardarlo en su cartera, pa' que no estorbe, un 38, Smith & Wilson, que el especial, que carga encima, pa' que la libre, de todo mal, Pedro Navarra, puñale en mano, le fue pa' encima, el diente de oro, iba alumbrando, toda la venida, mientras reía, y algún día, sin compasión, cuando de pronto, son un disparo, como cañón, y Pedro Navarra, cayó en la acera, mientras veía, a la mujer, que me vuelve de mar, y de muerte herida, y le decía, yo que pensaba, hoy no es mi día, que no es el amor, pero Pedro Navarra, cuesta peor, cuesta segura, y créeme, que aunque hubo ruido, nadie salió, no hubo curiosos, no hubo preguntas, nadie lloró, solo un borracho, con los dos muertos, se trata sobre el borracho, la decisión, con el rebón, en el puñal, los besos, se marchó, y no pasa, no se fue cantando, desafinado, el coro de aquí, le traje, y dos mensajes, de mi canción, que dijo San José, la vida te da sorpresa, sorpresa, que da la vida, ay, la vida te da sorpresa, sorpresa, te da la vida, ay, Pedro Navarra, matón de esquina, quien a hierro mata, a hierro perdita, la vida te da sorpresa, sorpresa, te da la vida, invadiente, vas cada vez, para que el anzuelo, que tiraste, en vez de una sardina, a un tiburón, enganchante, cambio de mano, y ahora el clave, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!